Las cosas que debemos hacer, cosas realizables, no prometer y no vamos a prometer nada, pero si llegamos a la Intendencia nos vamos a comprometer a trabajar dignamente por el Departamento y por la gente que lleva adelante su aporte y que espera de nosotros lo máximo. El tema de iluminación, como ya dijo Marianela, es un tema muy importante para la población y también para la seguridad, sobre todo en la ciudad capital que hay mayores dramas con el tema rapiña y muchos temas de seguridad que nos ha afectado a la ciudad de Mercedes. Por supuesto que acá no debe estar escapando a muchos, así que debe ser mucho menor, un pueblo mucho más chico, más tranquilo. También en el tema de la limpieza, nuestra idea es cambiar el sistema de limpieza, de usar contenedores para que la gente a cualquier hora pueda llevar sus basuras al contenedor y después pasar el vehículo y ir levantando la basura. Uno de los proyectos que me han planteado acá, que estamos evaluando, que me lo planteó Soto Juan Rosales, es el tema de la piscina pública. Lo estamos evaluando, vamos a ver si es posible llevarlo adelante. Si llegamos a la intendencia, poder llevar adelante algún concordato y poder llevar adelante esa obra, que no es fácil, pero vamos a tratar de llevarlo adelante. Y después para la zona rural, el tema de la caminería es otro tema que nos preocupa y es muy preocupante para todos. Hemos visto que nos dan en muy buenas condiciones y también facilitarles, a través del gobierno nacional o de las financieras nacionales, darle alguna facilidad de crédito para poder evitar esa fuga de gente que trabaja en el campo, que hoy en día lo está llevando al despoblamiento de la vida. Sabemos que en el mundo una de las necesidades básicas o más importantes es la alimentación. Y el Uruguay tiene el privilegio de contar o de tener en la misma tierras muy fértiles para llevar adelante una buena producción de alimentos. Pero sin embargo, hemos visto que en últimos años, como ya lo he dicho, se ha venido despoblando. Muchas veces hemos escuchado decir que el Uruguay le da la espalda al mar, que también tiene una gran riqueza en el tema de alimentos. Y yo estoy agregando últimamente que también le estamos dando la espalda al campo, que es la principal producción y sostén económico del país. Estos son algunos de los puntos que quiero resaltar. Tenemos muchos, el programa tiene varios puntos, 10 puntos muy importantes, 10 direcciones muy importantes, que en estos días, una vez que la Corte me lo pruebe, se lo voy a hacer llegar a Marianela para que lo ponga en conocimiento de los cabildantes de Cardona. ¡Gracias!